¿Por qué no son ciertos? ¿Por qué es algo que me ando con pijar? ¿Qué te importa en mi vida? Si yo no le hago, daño a nadie ¿Qué quieres tú para decirme cómo vivir? ¡Échalo para mí! No sé lo que piensen, abrédeme En mi vida yo soy así ¿Cómo vale lo que piensen, abrédeme? En mi vida yo soy así ¿Cómo vale lo que piensen, abrédeme? ¡Ole, ole, ole, ole! No puedes criticar algo como ser lo primero Seré un peor por afuera, pero un peor por adentro Si eres una de esas personas, te tengo la solución De venta chivando y molestando casi De hacer lo que está mal en ti porque yo sé que puede ser En mi vida yo soy así, porque me parezco lo que aquí es Pero en mi vida yo soy así porque me parezco lo único Cuando me parezco lo único Cuando me parezco lo único ¡Vamos! ¡Su! ¡Los tipos,ружitos, ¡Vamos! Me piensan qué es la gente Y que piensan qué un poco Son nuestro único ¡Sum! ¡Sum! Vale, vale, vale Ni para que todos Ni también Ni bien, bien, bien ¡Me paga más los 몇 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!